te fuese man hola muy buenas a todos sean todos bienvenidos a otro video de este canal mi nombre es Lomet en el que hoy vamos a estar mirando una partidita en la cual bueno volví a 4 tercios después de como 2-3 años porque cuando arranque con todo esto de youtube me pase 16-9 por el tema del 1080 pero la verdad que ya extrañaba mucho el 4 tercios así que me di el lujo de volver un poquito y bueno digamos que me están saliendo muy buenas partidas me está costando un poquito de adaptarme y a eso súmenle que llevaba un inicio de jugar al contra y estoy recién retomando este mes llevaré dos semanitas que estamos subiendo contenido nuevo con toda la furia dos semanitas así que bueno me estoy adaptando un poquito estoy sacando muy buenas partidas en stream venía una racha muy perdedora tipo cuando Uli estaba ganada calabriada y ya iba por nueva 3 y ahora sí empecé boom 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 a mis 30, 35, 40 frags por partida y estoy volviendo a ganar así que bueno los recomiendo mucho recuerden que a las 9 de la noche de la argentina normalmente estamos en stream por acá por youtube siempre jugamos con gente del chat y demás y de aquí un tempito vamos a estar trijareando porque sé pero bueno todos esos temas aparte arranquemos con este ¡con este vídeo bro! me mama mano esta porra acabé de jajerar 15 principios ¿si abuelo el que? i abuelo el que? eu abuelo el que me he que he que yo B muchas veces, muchas veces 2B ¿paso el L? pegue más 1 Nice Clear, clear, manito, clear Mundo miedo, duele madre Nice Nice, manito Después de como 3 años que llevo jugando con 16.9 Que me cambié en su momento para empezar con YouTube Volví al 4 tercio Estoy un poquito raro, pero me siento cómodo Que es lo importante Vamos a ver como es nuestra primera partida En el 4 tercio nuevamente, boludo Tengo fe que va a ir bien Necesito 3, 4 ronditas De adaptación nomás Y estamos Esto te siento grabado para YouTube No estoy en directo, no estoy en nada Así que bueno, vamos a ver que sale Tiene un cajón Mundo miedo No, no, no te dejo pasar aquí No, no, no te dejo pasar aquí No, no o leo Medio clear Nice Mundo miedo Clear medio clear Ahí es manito que fuese a man rato rato el hilo esta virando para mi creo mira 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 confia se fuese se fuese parís tnm 4 aqui mano la granja la granja ok ok ala hacia mano ala hacia caverna ala hacia mano A ver, no, último, mano A ver, no, palacio, ten cuidado He escuché a él aquí Nice, estaba virando, nice, nice, nice Ahí para B, confía Hold a B, hold a B Confía Adolfo Va a echar dos saltos para sacar Info ahí Mucho miedo, Levi Forrest ¿Tú sí? ¡Apraraste! ¡Puaa! ¡Oh! ¡Oh, chupo! ¡Ahí, aquí! ¡Haz! ¡Oh! ¡Oh, chupo! El botón no está en el juego No entro en el juego Vamos hacer un enter en el B junto con el Zuzón Vamos, vamos No voy a hacer un enter en el B No quiero más Ahora perdonamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Rato viene muy fuerte Vamos, Bangui El, el, el El, el Bueno Es bomba hasta medio Confía Ok Mira esto, man Fica No sé que me rolle no, pero Guarda, 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 guarda esmoque El, el, el muro Es una janela Nah, es muy bueno a través, costa, caberno caberno, caberno, nice LCT jungle I am mad dude Bomb has been planted ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!